Yo creo que el IPADE te hace una formación integral, te hace ver la empresa, el entorno, la parte global, la parte económica, la parte humana, la parte directiva, la parte empresarial, la de negocios. La verdad tu visión cambia totalmente, es un parteaguas en tu vida. Yo estuve colobrando para una empresa del mismo giro, por muchos años, aproximadamente dos años, ahí estuve como directivo. Y sí, mi plan al enterarme del IPADE siempre fue perfeccionarme en el tema de alta dirección. Cursé la maestría, la maestría en alta dirección, estuve conociendo un poquito de las personas, un poquito de otros empresarios. Y la verdad me surgió la idea de emprender, emprender. Entonces yo viví las dos etapas, la etapa de colaborador de una organización y emprender mi propia empresa. A partir del 2011 tomo la iniciativa de retirarme de la empresa en la que colaboraba y emprendí mi camino en el mismo giro. Entonces abrí la empresa de Intel CIS, la cual hasta ahorita sigue caminando, con el apoyo del IPADE que me ha perfeccionado en el sentido de dirección. Yo creo que el IPADE te hace una formación integral, te hace ver la empresa, el entorno, la parte global, la parte económica, la parte humana, la parte directiva, la parte empresarial, la de negocios. La verdad tu visión cambia totalmente, es un parteaguas en tu vida en el que tu visión siempre ha sido más como empleado y el entorno te empieza a cambiar a verlo más de negocios. Yo te puedo platicar dos cosas. La primera tuve la oportunidad después de terminar la maestría de formar parte de la preceptoría de aquí del IPADE. Preceptoría es una especie de coach para nuevos integrantes de la maestría. Esto me permitió conocer mucha gente, muchos empresarios por varias generaciones y adquirir más experiencia de alguna manera, hacer networking. Estoy muy contento de estar aquí porque finalmente vuelvo a ver a todas esas generaciones y nuevas generaciones que estuvieron en la sede. Te abre mucho la posibilidad de oportunidades de negocios. Para mí el estar en el giro de las telecomunicaciones es algo muy padre, pero me ha dado oportunidad de meterme a otros negocios diferentes. He conocido gente de giros de automotriz, de giros industriales, de construcción. Con algunos de ellos he hecho networking, he participado como socio, hemos desarrollado negocios. Entonces, a pesar de que yo ya desarrollé mi empresa, finalmente estoy participando en otros negocios de alimentos, de bebidas. Y la verdad es que eso no tiene precio.